Es noticia El diputado de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, enfatizó que el régimen desde sus inicios ha propiciado invasiones y expropiaciones. Este régimen, desde sus inicios, en los años 2000, ha venido promoviendo y propiciando a través de distintos mecanismos la invasión y la expropiación de bienes en inmuebles, terrenos, fincas productivas, fábricas, empresas privadas y esto, por supuesto, que ha generado una desconfianza porque no hay seguridad jurídica en el país. Aquí en el Estado de Lara se han producido invasiones a terrenos, empresas y fincas y casas, edificios, lo cual se ha traducido en una flagrante violación al derecho a la propiedad. Este régimen no cree en la propiedad privada, conspira contra la propiedad privada de los venezolanos y por esa razón nosotros tenemos que rechazar todas estas conductas que se están llevando adelante. Creemos que necesariamente tiene que haber un cambio político en el país que garantice la propiedad sobre los bienes de los venezolanos. El parlamentario destacó que toda invasión es delito y exhortó al régimen a respetar la propiedad privada. Es noticia La propiedad de la propiedad de los venezolanos